muy buenas compañeros y compañeras de magic bienvenidos a green lotus mtg un día más hoy os traigo al canal esta mono red la tercera baraja que figuraba en ese listado que os presenté a principio de semana como tier 1 para best of one en estándar y que por tanto no podía dejar de atenderla no bueno ya veis que es una mono red que tampoco tiene nada especial he cogido el listado que había tal cual en esa misma página donde vimos esto estos datos esta información ya veis que no lleva por ejemplo el guerrero este el de coste 2 que es una 3-1 el que puede hacer que la que otras criaturas se conviertan en cobardes y demás no es una mono red que recuerda la verdad bastante a la mono red que había en el anterior estándar y que tan sumamente buena efectiva y rápida era no recuerda un poco a ella es cierto que los sobre todo esta mono red respecto a la del anterior estándar en mi opinión ha perdido sobre todo en los costes 1 y coste 2 donde por ejemplo en la anterior teníamos basura de la calle de hojalata que era un bicho que también entraba con prisa que podía tener también algún tipo de evasión en el coste 2 vaporador a la fuga un coste 2 buenísimo que permitía rampear te de alguna forma y bueno es cierto que esas cartas se han perdido pero a partir de ahí pues bueno los costes 3 y los costes 4 y bueno costes ya más altos como este filo ascoa pues sigue manteniendo un poco la esencia no o sea seguimos llevando cartas de tal calidad como este gigante aplasta huesos este anax el fénix de ceniza que anteriormente en algunas monos red si lo llevaban otras no algunas llevaban a lo mejor un par de copias bueno en este caso llevamos 3 y ahora venir las partidas que muchas veces esa evasión que tiene el volar y el poder hinchar lo puede hacer que te de la partida en un momento dado y luego en el coste 4 torbran por supuesto que esto embrutece de una forma salvaje pues los golpes que podamos dar incluso aunque sean muchas veces lo que sucede es que a lo mejor pues tú tienes un par de criaturas en la mesa y una anax te barren la mesa y pues dejas a lo mejor 34 fichas con el anax y si en el siguiente turno bajas torbran esas fichas están pegando de 3 cada una y si tienes 4 fichas estás pegando de 12 no seas que torbran es una carta muy muy buena que además pues como con el ejemplo este que estoy poniendo pues puede tener muy buena sinergia con con anax por ejemplo y luego por supuesto en el coste más alto se sigue manteniendo el filo ascoa que es el es el alma de este mazo no o sea el alma casi de cualquier mazo grup pero bueno de la monorred de por supuesto que nada vamos a pasar a ver brevemente que es lo que llevamos porque bueno ya digo la base es un poco la que ya conocemos todos pero bueno vamos a darle un repaso rápido en el coste 14 copias de campeón ferviente cuatro copias también de acometedor fuego filo en esta carta si me detengo porque un poco más porque es nueva de desindicar es una 11 que si estuviese equipado tendría prisa la única forma de equiparlo en este mazo sería con el filo ascoa por tanto muy muy rara vez va a estar equipado y luego cuando muera eso sí va a hacer una cantidad de daño igual a su fuerza a cualquier objetivo bueno pues como digo en los costes unos y costes 2 si hemos perdido algo de calidad yo creo y este es el coste 1 mejor al que podríamos tener acceso actualmente en una monorred y luego también el coste 14 4 choques luego ya en el coste 2 4 caballeros de fronterroca una carta que hoy es pega de 3 por 2 no está mal y luego encima nos va a servir como dopador en un momento dado con la parte de aventura y por supuesto los 4 las ordenes de los ricos que está así es una carta en mi opinión excelente y un coste 2 muy bueno luego los 4 gigantes aplasta huesos removal por un lado o daño directo con ese pisotón con esa parte de aventura y luego una 4 3 como criatura luego los 4 ánex y los 3 fénix de ceniza que aparte de ser un bicho que tiene evasión que vuela y que tiene prisa pues pagando 3 lo podremos hinchar y darle más 2 marcelo imagina hacia la partida ya se ha alargado mucho podríamos a lo mejor hincharlo hasta dos veces pagando 6 en total e hincharlo a más 4 marcelo luego además tiene escapatoria pagando 4 exiliando 3 cuartas 3 cartas del cementerio podríamos volver a jugarlo y encima con un contador más uno más uno o sea sería una 33 luego los 3 torbran que va a hacer que cada fuente de color rojo que tengamos vaya a hacer el daño que fuese a hacer más 2 que esto pues en vez de un choque de 2 sea un choque de 4 o que este gigante en vez de 4 pega de 6 etcétera y luego por supuesto los cuatro filoascuas como comentaba más uno más uno dañar dos veces y arrollar este filoascuas donde mejor equipado está sin ninguna duda normalmente es encima de un anax que con esa devoción que tendría con el filoascuas más poca cosa que haya en la mesa ya te va a pegar de 6 7 dos veces por tanto bueno y luego nada 18 montañas y 4 castillos de monteascua así que nada vamos a pasar a ver las partidas bueno pues a ver esta mano me la voy a quedar porque creo que está bastante bien me va a permitir hacer una salida agresiva no o sea turno 1 turno 2 turno 3 si este acometedor fuese ya un filoascuas sería épico bueno visto visto que salir ahora con campeón ferviente no tiene mucho sentido voy a aprovechar para ir con este acometedor fuego filo vale filoascuas esto ya empieza a estar mejor empieza a estar ya mejor no porque ahora ya bueno voy a pegar con las dos porque ahora ya es turno 3 anax turno 4 si todo sobrevive filoascuas no algo no hay mucho más que pensar no a ver podría ir con el fénix pero que al final tiene también un bloqueador ahí que vuela así que nada vale bestia buscada que va a poner un poquito de orden aquí como os podéis imaginar va a poner un poquito de orden esa bestia espero que no tenga remeter espero que no tenga remeter sinceramente vale no voy a atacar no voy a atacar en el siguiente turno ya atacaré con filoascuas iré con campeón ferviente y con filoascuas además con las dos vale no voy a bloquear a ver que baja el ahora porque supongo que irá a bajar una criatura grande un heraldo de garro vale y una gancha vale vamos con el castillo vale me voy a limitar únicamente a pegar con todo o sea él me pega de 8 en el siguiente turno por tanto no es letal a ver si robas una remeter podría serlo eh pero voy a ir a la carrera voy a ir a la carrera no sé si es lo más inteligente pero voy a ir a la carrera a ver ah si que somos letales a ver si que somos letales si 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 somos letales porque ahora el acometedor fuego filo al morir va a hacer un punto de daño a cualquier objetivo y obviamente ese objetivo va a ser el rival así que eh nada bueno o sea ha sido muy sencillo no turno 1 turno 2 turno 3 anax turno 4 filoascuas bueno vamos a jugar una segunda partida bueno me la voy a quedar aunque aquí echo en falta una tercera tierra a ver la partida anterior ha sido la perfección en cuanto a monorred se refiere turno 1 bicho de 1 turno 2 ladrón de los ricos turno 3 anax turno 4 filoascuas ya está o sea si eso sale así en muchísimos casos obviamente el rival también juega también te puede matar alguna criatura etc pero si todo eso permanece en la mesa y sales así en un porcentaje altísimo te acabas llevando la partida bueno vamos a ver si nuestro amigo zig se decide a jugar o o resuelve el problema que pueda estar teniendo porque ya veis que algún problema parece ser que está teniendo vale genial pues venga vamos a ir con el acometedor fuego filo que ojo que nos ha dado la partida anterior con esa chispa que que te suelta al morir vale trioma a ver que colores son estos uuuh vale sultai eeeem bueno pues venga vamos a ir pegando vamos a ir pegando a ver el problema de la sultai el miedo que me da la sultai es que pueda llevar acontecimiento de extinción porque lo que va a hacer es exiliarme todo entonces eso se convierte en un problema voy a bajar el anax por si le da por matarnos algún bicho que por lo menos des alguna ficha preservador salvagénito ostras es que ves esto si que no me lo esperaba osea esto si que no me lo esperaba para nada eeeh vale osea ese preservador salvagénito no me lo esperaba en ningún caso pero es que luego además fijaos que llevaba por aquí un augurio de la caza bueno nos va a freir aquí a matarnos de todo eeeh venga vamos a hacerlo así vale le dejamos en 15 a ver tenemos 4 tierras tenemos 4 tierras eeeh vale yo creo que voy a ir con esto por seguir metiendo presión y voy a ir con esto para que suba la devoción de de anax 4 y 2 6 7 8 osea pegamos de 8 que no está nada mal ojo que lleva aquí counter osea es una sultai un tanto eeeh un tanto peculiar no vale si ahora tuviese acontecimiento de extinción vale lo va a destruir aquí una criatura pero yo creo que no va a ser suficiente va a destruir al ladrón de los ricos supongo pero no va a ser suficiente osea ya efectivamente bueno pues nada monorred en su pura esencia osea salidas rápidas y al grano bueno pues esta mano como os podéis imaginar no me la voy a quedar esta bueno esta puede estar mejor desde luego que me va a quitar pues creo que me va a quitar el choque posiblemente jugamos contra jorion si me va a quitar el choque si a ver el choque no está mal es daño directo lógicamente no está nada mal pero creo que puede ser lo más irrelevante contra a ver el problema que hay aquí es que en cuanto haga arrargar el cielo se acabó la juerga pero bueno vamos a intentar darnos toda la prisa posible intentaré guardarme bichos como este fénix de ceniza para ese posible arrargar el cielo oráculo de tasa vale esto no va a ser un azurius posiblemente a lo mejor va a ser a lo mejor va a ser a lo mejor va a ser una monoblue ¿no? al parque con jorion no las había visto yo vale vamos a hacer aquí otros dos puntos de daño a ver aquí me podría matar el el acometedor fuego filo ¿no? y tampoco iba o sea yo iba a perder una criatura ahí de forma un poco absurda tal vez vale otro oráculo de tasa y la propia tasa o sea que sí, sí esto es una monoblue devotion una monoblue devotion que lleva a jorion como compañero vale necesito yo robar tierra con cierta urgencia voy a ver que me devuelve a la mano un ladrón de los ricos vale necesito robar tierra para bajar este fénix de ceniza ya venga vamos a ir con él no voy a hacerlo así simplemente vale voy a dejar en 13 y ahora en el siguiente turno pues ya veré ya veré cómo hacerlo porque ¿esto qué es? calafa la amada del mar o sea os lo digo con toda la sinceridad que a ver esto qué hace no tenía ni la menor idea de la existencia de esta carta os lo digo con toda la sinceridad a ver yo creo que esta partida la puede ganar el fénix de ceniza posiblemente y voy a bajar el caballero de frente roca también por por ir abarcando un poco más de mesa porque imaginaos que yo ahora robo el filoascua a ver ya lo hubiese podido jugar con tres criaturas pero bueno si no era en el siguiente turno ojo puedo dopar al fénix que pegue de cuatro y hacerle otras cuatro con o sea perdón y hacerle otras dos con el gigante que es el daño directo que le podemos hacer al rival bueno vamos a ver cómo pega esta calafa la verdad es que yo no la había visto o sea os lo digo con toda la honestidad vale vamos a ver vamos a ver por qué vale vale voy a seguir pegando así porque de momento por aire estoy ganando la partida y bueno ahora veremos en el siguiente turno o sea el fénix de ceniza ya por sí mismo le puede ganar la partida bueno ha concedido directamente o sea que hemos hecho bien en optar por esa vía yo creo puf esta mano esta mano no me gusta nada porque es que no tengo la tercera tierra no tengo nada que bajar en turno uno y me atrevería a decir casi que ni en turno dos o sea con una mono red salir con caballero de fronte roca como criatura como primera jugada creo que no es la mejor opción para nada así que voy a hacer mulegan esta ya me parece bastante mejor pero bastante mejor o sea estos campeones fervientes te pueden dar una salida bastante agresiva bastante así que me voy a quitar un gigante y me voy a quedar esta mano sí venga lo vamos a hacer así venga a ver fuera el gigante es que todo esto son caballeros vale vamos a ver que juega el rival a ver si no nos baja un bloqueador ya que lástima porque ahora este turno yo ya iba a pegar de cuatro ahora yo en este turno ya iba a pegar de cuatro y ya pues no va a poder ser pero bueno vamos a pegar de tres que tampoco está mal vale y ahora iré con el caballero de fronte roca o ya veremos si no tengo que jugar un pisotón a este perro por ejemplo ¿no? doble perro y vale pues voy a aprovechar para ir con con el caballero lo bueno de estos perros es que bloquear no pueden ¿no? porque para bloquear necesitan vale 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 ¿qué jugada vamos a hacer aquí? vale vamos a hacer la siguiente a ver él tiene ya anaxe yo tampoco me puedo confiar aquí muchísimo vale vamos a ver si bloquea vale bloquea genial no bloquea vaya eso ya es una faena ¿ves? eso ya es una faena bueno pues venga con el fin de optimizar un poco el maná del que dispongo y demás a ver le podría matar un perro ahora que lo estoy pensando ¿eh? no es que se le va a quedar una ficha igual vale dejamos en 8 y voy a bajar esto no yo quería que lo hubiese bloqueado el anaxe porque si le hago 2 puntos con un gigante al dañar primero al campeón él iba a perder el anaxe y yo no iba a perder al campeón ¿no? eh uuuh mamma mía madre mía madre mía madre mía vale vamos a parar aquí vale le voy a hacer el punto a él porque de otra forma tampoco iba a arreglar yo nada vale tercera joder que lástima que me falte otra tierra ¿no? si atraco con todo ¿creéis que él va a bloquear? si ataco con todo a ver al campeón ferviente le va a bloquear fijo va a bloquear fijo al campeón ferviente es que no sé qué hacer no sé qué hacer es que quedarme a defender es asumir que he perdido la partida quedarme a defender es asumir que he perdido la partida vale va a bloquear al campeón ferviente como es lógico vale le voy a dejar en 3 y la pregunta es ¿tendrá ahora tierra para que estos perros puedan oh si la tiene no pues entonces ahora sí que he perdido la partida ahora sí que he perdido la partida no no es que tampoco tenía mucha más opción a verme o sea si ahora tuviese aquí el campeón ferviente defendiendo o sea él me hubiese matado igual hubiese pegado de 4 y 4 8 haberle matado un perro creo que tampoco hubiese solucionado nada que este Anax en vez de 8 pegaría de 7 lo cual es totalmente irrelevante o sea hubiese estado en la misma sinceramente así que nada bueno pues nada esta última partida no ha podido ser ha sido un mirror ha sido una carrera y él pues ha corrido más así que venga vamos a jugar una última a ver qué tal se da bueno pues a ver esta mano no me la voy a quedar o sea de ninguna manera porque está totalmente descompensada o sea 3 Anax 2 tierras no hay coste 1 o sea horrible a ver tampoco sé si horrible pero no es una mano para quedarse en ningún caso yo creo y esta pues bueno me la voy a quedar ya pues porque no hace el mulligan pero bueno es como la anterior pero que nos han cambiado a un Anax por un Thorbrand o sea que por lo menos hay un poquito más de variedad bueno venga vamos a hacerlo así necesito robar tierras ¿no? porque vale genial genial vale negro cuánto negro se está jugando de verdad lo comenté en un vídeo hace unos días que nos va a quitar la dron de los ricos supongo ¿no? bueno o a lo mejor nos quita Anax ya veremos a lo mejor nos quita Anax yo apuesto por ladrón de los ricos o Anax una de las dos vale ladrón de los ricos la primera opción que había dicho vale pues nada vale vamos a ir con esto y vamos a doparle vale y ahora en el siguiente turno pues pues supongo que haré Anax supongo él ya sabe todo lo que tengo en la mano ¿no? porque lo que he robado ha sido ha sido esto y lo ha visto así que bueno vaya otra montaña qué suerte pues voy a ir con voy a ir con Anax yo creo a ver el problema es que el rival tiene la mano llena pero llena y va a tener respuestas para todo esto casi seguro vamos a ver si no mata el Anax ahora mismo que puede ser una opción opción viable además como veis pues bueno vamos a ver esta partida pero no ha empezado muy bien no además es que Monored a ver se puede llevar partidas a medio y largo plazo no digo que o sea os juro que es el segundo rival que me hace esto no sé si voy a subir estas partidas pero bueno vamos a intentar jugar la última por tercera vez bueno pues venga tercera vez que intento jugar la última partida las dos anteriores no creo que la suba porque me han concedido los rivales en el turno 2 a priori sin motivo alguno o sea cosas muy raras la verdad vale esta mano no me la voy a quedar tiene costes muy altos por contra además tengo pocas tierras madre mía me la voy a quedar porque ir a Mooligan o sea hacer Mooligan a 5 me parece un un drama a ver un drama nunca es estamos jugando pero o sea en el contexto del juego si me parece un drama ir a Mooligan a 5 la verdad hombre mira nuestro choque ya tiene tiene a quien dirigirse vale uy otra tierra vale voy a bajar esta este caballero de fronterroca por poner una criatura e ir metiendo algo de presión hemos desaprovechado un poco la parte de aventura pero es que ya veis que tampoco o sea esta salida no está siendo para nada buena pero para nada bueno un Anax esto ya mejora bastante las cosas mejora bastante las cosas y bueno si ahora ya robas un Filbascua pues sería sería épico vamos voy a atacar o no voy a atacar yo creo que si por ir metiendo un poco de presión si muere pues oye él va a perder una criatura yo por lo menos mantengo la ficha creo que no es mala opción el haber atacado bueno a partir de aquí vamos a ver que sucede a ver ojalá ojalá oh no oh no 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 vale aquí va a recuperar una vida con el Orador de los Cielos pero bueno yo ahora le voy a pegar de 5 porque el bloquear con el Fantasma no va a bloquear hombre pues vamos a optimizar el turno vamos a optimizar por lo menos el turno vamos a pegar de 7 que no está nada mal le voy a dejar en 11 pero aún así sigo viendo esto bastante bastante plano la verdad pero bueno venga vamos a optimizar los recursos que tengo que no son otros que estos o sea no hay mucho más esto es lo que hay vale genial y venga vamos a ir con el caballero de fronte roca bueno a ver tenemos dos bichos que pegan de 3 pero no lo estoy viendo nada claro sinceramente no lo estoy viendo para nada claro o sea además el mazo que está jugando el rival es un mazo muy bueno ya lo vimos ayer y además que tiene vía libre para atacar es que estos caballeros de fronte roca no bloquean sabéis que me puede salvar aquí un poquito los muebles robar un filo asco ahora mismo creo que un filo asco me podría salvar bastante la papeleta bueno vamos a ver que viene vaya 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 por dios si es que ahora mismo me puede bloquear imaginad que ataco me bloquea con con el orador por ejemplo y le da protección con la alceide el orador no muere la alceide la recupera en el siguiente turno con el lurrus o sea yo si no robo un choque y me quito ese lurrus no me va a molestar ni en atacar yo creo bueno vamos a ver venga vamos a ver si hay suerte hay alguna forma de intentar remontar esto él ahora mismo puede pegar con todo mis caballeros no bloquean recuerdo entonces un Elliot ahora ya la partida se fue ahora ya si que se ha ido de madre la partida ahora si que creo que la partida está totalmente perdida porque encima ya va a poner va a empezar a poner contadores esta va a dar una barbaridad de vidas o sea ya digo la partida le he ido haciendo casi buena partida porque creo que no tengo nada que hacer uy otra tierra pues nada a ver si es que ya es letal nada le voy a dar la buena partida al rival y voy a conceder porque bueno ya habéis visto que no he podido hacer gran cosa bueno espero que igualmente os haya gustado el mazo ya veis que Monored pues bueno sigue estando más o menos en forma que sigue siendo una opción viable cierto que ha perdido algo de calidad posiblemente en los costes 1 y costes 2 pero bueno ya habéis visto las partidas hay partidas como ha venido siendo habitual en Monored que que en 4 turnos te ha ganado o sea un mazo rápido y efectivo así que nada muchísimas gracias por haberlo visto os dejo lista en la descripción del vídeo como siempre y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente